Ahora, aquí está. Cáptenlo. Enfermedad, me refiero al pecado, es incredulidad. El que no cree, ya ha sido condenado. Porque usted robe, mienta, fume, beba, cometa adulterio, pero eso no es el pecado. Esos son los atributos del pecado. Usted hace eso porque no cree. Y usted es veraz y honesto y justo y upright y holy and respectable, no porque eso no es la cristianidad. Usted hace eso, son los frutos de la cristianidad, porque creen que son los atributos de su fe en Cristo Jesús y su nacimiento como su hijo. Amén. Y usted es veraz y honesto y justo y recto y santo y respetable, no porque eso no sea el cristianismo. Usted hace eso. Esos sólo son los frutos del cristianismo, por cuanto usted cree. Son los atributos de su fe en Cristo Jesús y de su nacimiento como hijo suyo. Amén. Un buen árbol no puede producir fruto corrupto. Un árbol corrupto puede producir, no puede producir buen fruto. Por sus frutos los conoceréis. Ahora, si el Espíritu Santo entra a este edificio esta noche y declara su palabra como la verdad, y usted sale descreyéndola, usted sería un pecador. Si Dios le dice a usted lo que su vida ha sido y lo que será, y si usted sabe que lo que ya ha sucedido es la verdad, y le dice lo que será, si usted se va descreyendo eso, peores cosas que éstas le vendrán. Vaya y no peque más. Juan vio la novia aparejada, aparejada para el Señor, vestida toda de vino fino, y en ese número predestinado, me encuentro yo. Tiene ese número predestinado, predestinado, me encuentro yo. Juan vio la novia aparejada, aparejada para el Señor. Para el Señor, vestida toda de vino fino, y en ese número predestinado, me encuentro yo. Y en ese número predestinado, predestinado, me encuentro yo. Juan vio la novia aparejada, aparejada para el Señor, para el Señor, vestida toda de vino fino, y en ese número predestinado, me encuentro yo. Y en ese número predestinado, predestinado, me encuentro yo. Y en ese número predestinado, me encuentro yo. Y en ese número predestinado, me encuentro yo. Y en ese número predestinado, predestinado, me encuentro yo. Y en ese número predestinado, predestinado, me encuentro yo. Y en ese número predestinado, me encuentro yo. Y en ese número predestinado, predestinado yo. Gracias por ver el video Juan vio la novia aparejada, aparejada para el señor Vestida toda de lino fino y en ese número predestinado Me encuentro yo, tienes el número predestinado Predestinado, me encuentro yo Juan vio la novia Chalón, si este video fue de bendición para tu vida Dale me gusta, compártelo Y suscríbete a nuestro canal de Youtube Dios os guarde, amado hermano y hermana Que tú uses en gloria Yo no... Yo no...